Zapatito 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 Y esa guantacita, guantacita Una guantacita Una guantacita Una guantacita Y otra guantacita En tu tribunal Se ha visto castigar Al minocer En tu tribunal Se ha visto castigar Al minocer Mi mujer Con su abogador Y mis hijos con su padrastro Mi mujer Con su abogador Y mis hijos con su padrastro Al palomita Y yo pagando peso Al palomita Y yo pagando peso Y la mujer Esa es Juliana Y la mujer Esa es Zapatito 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 Así, así Rompe el taquito Rompe el taquito Rompe el taquito Rompe el taquito Amor Y las chicas solteras A ver, cantando En tu tribunal Se ha visto castigar Al minocer En tu tribunal Se ha visto castigar Al minocer Y las chifras Al culpar Le da later Al innocer Y las chifras Al culpar Le da later Al innocer Y las chifras Al palomita Al innocer Y la carcel Al palomita Al innocer Y la gare . ¡Agrupación Tulín! ¡Y eso! ¡Y la familia! ¡Feralta Mamani! ¡Dónde está la familia Ventura Manny! ¡Agrupación Tulín! 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 ¡Agrupación Tulín!